Hey, Fernando Smith, el niño sentimental, bebé. Escucha esto, esto es pa' la mami, pa' que lo goce, pa' que lo baile, pa' que lo baile. Hey, hey, baby, ¿cómo es que? Así es que, mami, 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 bellaqueo. Así como te gusta, yo te perreo, no te hagan la santa, yo sé que te encanta. Mami, 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 bellaqueo. Así como te gusta, yo te perreo, no te hagan la santa, yo sé que te encanta. En este movimiento, suave, lento, yo sí te protejo porque esto es mío. Mami, yo te invito a tomar una copa de vino. Lo tengo grande o lo tengo chico, coja el volante. Tú te vas conmigo, somos amigos. Tú estás conmigo y tú dices amor infinito. La chica dice que soy atrevido. Tengo muchas ganas, mami, te lo digo. Quiero tener sexo contigo. A las 12 m te fui a buscar. Agarra el teléfono, te fui a llamar. ¿Por qué tú no contestas? Chiquita, bonita, abríme la puerta. No te das cuenta que soy la estrella. A ti te gustan los cantantes. Porque brillamos como los propodiamantes. Andas diciendo que somos falsantes. Pero te equivocaste. Siempre andamos elegantes. Dice que somos lo más importante. No libras los de los aguacates. Y también de los falsantes. Esto es amor de bandido. A mí me lo han dicho. Que tú eres de toditos. Báilelo, gózalo. También que trompeala. Ella le gusta y como que se jala. Es que en la noche es buena en la cama. Ella le gusta y sin palabras. Dice que yo la dejé con ganas. Oh, porque tú eres buena en la cama. Tú eres modelo. Como me despello. Te fascina como los raperos. Oh, yo soy feo. Con esta cara me gané fue el trofeo. Soy un campeón. Con los campeones. Y en la cama tú eres de los hombres. Mami, 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 bellaqueo. Así como te gusta. Yo te perreo. No te hagas la santa. Yo sé que te encanta. Mami, 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 bellaqueo. Así como te gusta. No te perreo. No te hagas la santa. Yo sé que te encanta. Solamente me pongo a pensar. Tú conmigo, tú quieres vacilar. Te salgo a buscar y me miraste en el celular. Y me invité a ti a tomar. Tú eres especialista que baila conmigo. Dice que soy el favorito. No busque a otro. Yo soy el piloto. Esa nalga, ¿cómo la explotó? En la cama te lo hago rico. Te invité a comer pollito. Toda la semana que te doy martillo. Me gusta esa frase. Solo somos amigos. Tú con sentido. Prenda mi blón de marihuana. ¿Y dónde es que fumamos con mi pana? Una chica salvaje. Ella buena en la cama. Dos minutos le pusimos la alarma. A mí me encanta tu palabra. Cómo me fascina. Tu cuerpo, bebecita. Tú te montas encima. Así como que me gusta. Y tú montando tarima. Y le gusta mi rima. Llega el día. Y tú cambiando el clima. Y tú cambiando el clima. Me emocioné. Yo caí tan bien. Me paré. A ti te gusta tocar mis pies. Te doy el placer. Te doy el placer. Mami, prenda ese feeling. Mami, prenda ese feeling. De marihuana. Estoy con los míos, con mis pana. Una chica. Y yo tomando champaña. DJ Edwin. Poe. Emerson de So. Como es el E. El Guasón, chico sentimental. Emerson David. Legendario. El negrito de los amores. Flaco, chencho, lajo. Miranda, negua y milagroso. Kevin Macando. Usted sabe muchacho con todas.